Desde hace unos días, en este programa, nosotros habíamos hecho un compromiso con la sociedad, especialmente con la gente de las Guasumas y con la gente de San Francisco de Macorís, en el sentido de corregir una avería que existía en la comunidad de las Guasumas. Esa avería que tenía meses y que estaba siendo denunciada y que en un momento me cansé y dije, lo vamos a resolver. Yo le envié unos videos al WhatsApp para que vean. Pero perdón, Gerjan, porque lo último que yo escuché a una de las autoridades, no recuerdo si a Logan o que eso era algo demasiado difícil de realizar y que llevaba arreglar eso. Yo recuerdo que ellos lo dejaron. Yo envié los videos al WhatsApp. En este momento, nosotros iniciamos, miren, el viernes. Y evidentemente, como estaban haciendo una presión constante a Inapa, en el día de ayer, en la mañana, llegó la brigada de Inapa. Porque ya nosotros habíamos descubierto cuál era la razón. Mira, mira, Carolina. Acércale al monitor, por favor, Carolina, para que ella lo vea. Esa es la tubería principal. No la está viendo ahí porque está debajo de la tierra. ¿Tú sabes qué había ahí? Bueno, hay un video de los muchachos de los sin ruta, que es un grupo social de la idea del aguacate, que ellos explican qué era lo que había ahí, una acometida. Es decir, hacen un orificio, un hoyo, a la tubería para conectar un tubo y de ahí sacar agua. Esa, ese hoyo, esa acometida, estaba suelta y estaba botando agua. Eso que tú ves ahí es como una especie de palo. ¿Abajo? Sí, eso de abajo. No sé si lo pueden acercar, muchachos. Se ve, se ve. Eso de abajo es como un palo. ¿Es un soporte? No, eso es como, yo no sé cómo le llaman a esa parte, pero eso es como una pieza que usa Inapa para tapar ese tipo de averías. ¿Qué tenía eso? Ellos se dan cuenta de qué tamaño es, porque eso es por número, y entonces le introducen ese tapón, es un tapón de madera, y se resuelve el problema. ¿Tú sabes en qué tiempo se resolvió eso? En menos de 10 minutos. En menos de... Pongan un video que yo le envié, que está medio oscuro ahí. Sí, está llegando el agua. Donde Orlando compresa, explícame. Pónganlo un poquitico ahí. Leen audio. Entonces ellos tienen que venir a hacer un trabajo más definitivo, pero por el momento la avería está corregida. Estamos aquí observando y diciendo que el grupo de los Inrutas vamos a estar pendientes a más averías que por ahí, se las vamos a hacer llegar a ellos, para ver si Inapa sigue corriendo tantas averías que tiene esta zona. Así que esto fue un asunto de 2, 3 minutos, 4 minutos que ellos vinieron y se pudo resolver el problema. Así que de manera que vamos a estar atentos para hacer el trabajo definitivo. Ellos subieron a Cuevas, vieron otra avería que hay por ahí. Eso es para que ustedes vean, señores. Era un simple hoyito, pero que como es la tubería principal, les acabo de enviar el video para que lo vean cómo estaba antes. Como era la tubería principal, el agua llega a mucha presión y entonces la cantidad de agua que se ha despediciado ahí era inmensa. Pero Inapa, que yo no tengo por qué agradecerle porque fueran, porque fueron por la presión. Y le vamos a seguir haciendo presión con cada una. Ahora nos vamos a ir trasladando, conjuntamente con el grupo de los Inrutas, a cada una de las averías. Y si en algún barrio hay averías que me la digan, que nosotros vamos a ir a grabarla, y le vamos a hacer la misma presión, y le vamos a enseñar a este grupo de funcionarios infuncionales, irresponsables, inoperantes, de San Francisco. Mírala ahí. No todos. Mírala ahí. Póngala en full pantalla. Miren cómo era que estaba. Ustedes creen que es posible. Y así duró más de seis meses. Más de seis meses. Tuvimos nosotros que intervenir. ¿Ya está resuelto? Es una vergüenza. Es una vergüenza, por Dios. En diez minutos. Entonces, para eso para que ustedes vean, se cuenta que le prometí aquí que nosotros sabemos cómo hacerlo, qué hacer y cómo hacerlo. Atención, Julio César Lizardo, táchala. Si la hubieses anotado, espérame un lapicero, anota la avería, mira, tú anotas la avería, déjame aquí en grande, ¿verdad? Y le haces esto, mira, ve, y la tachas. Y ya tuvieras un punto a tu favor, pero no lo hiciste irresponsable. Nosotros vamos a seguir identificando. Sí, pero fue inapa porque nosotros ya sabían la presión que teníamos. Eso le corresponde hacerlo a ellos de manera directa, sin que nosotros tengamos que estarle presionando aquí en este programa. Pero vamos a seguir, porque eso beneficia al pueblo. Bueno, yo estaba confundido. Lo que pasa es que como yo se lo mandé a, y me habían prometido, yo estaba calladito, me habían prometido que iban a ir a resolver. ¿Y por qué no fueron durante los seis meses anteriores? Bueno, pero, pero, la otra, porque esto es fácil. me había, y ahora cuando tú trajiste, yo dije, bueno, o Marco, yo decía, mándame eso, porque para mandárselo a Marco, porque como que me había incumplido la, la, la promesa. Pero finalmente ellos fueron, fue. Fueron ayer, porque, porque antes de ayer nosotros la abrimos, y ellos sabían que la íbamos a tapar. Ya. Sí o sí la íbamos a tapar. Entonces, lo que da vergüenza es eso, que haya que estarle montando presión a un funcionario para que haga su trabajo. Pero qué bueno que se resolvió, gracias a los muchachos de los Sin Ruta en el Aguacate. Vamos ahora para Cueva, a presentarles la otra que les presenté antes de ayer, que no está resuelta. Cueva, y vamos a seguir. Si usted tiene una, una avería en su barrio, que me dicen que para allá para la zona hay muchísima, envíenla a nuestro WhatsApp, pongan el número de muchachos en pantalla para que la gente le envíe, para darle seguimiento. Vamos a enseñarle a estos funcionarios cómo se hace el trabajo, el trabajo que se hace con amor, ¿verdad? El seguimiento, para tener la satisfacción del deber cumplido, no de ganarnos 20 o 30 mil pesos, que es lo que imagino que gana la mayoría ahí. Por otro lado, y concluyo, atención Luis Rosario Socias, tengo un audio tuyo, querido hermano, que a mí honestamente me da vergüenza. Y lo voy a poner. Luis, la política, no puedes caer tan bajo en política. Y si tienes el tiempo, retira eso que dijiste. Dice Luis Rosario Socias, en una reunión que él pensaba que no le iban a grabar, lo primero que dijo es, yo no permito que me graben, porque esto es una reunión política, y lo están grabando. ¿Sabes por qué? En Pimentel fue eso, porque en Pimentel, según la información que yo tengo, el PRM no quiere al alcalde actual, que lo impusieron. Y supuestamente el PRM entero, no entero, estoy exagerando, la mayoría de los PRM van a votar en contra del candidato al alcalde. De hecho, la reunión así lo indica. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Según este audio que yo tengo aquí, escuchen lo que dice Luisito. No, Luisito, no por Dios. Oigan esto. Si lo pueden poner aquí. ¿Puede que me saco en mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la disipensión también? ¿Qué pasa con la disipensión? Porque nosotros nos estamos jugando de esto. El gobierno nos lo estamos jugando de esto. El gobierno nos lo estamos jugando. Y nosotros hemos tenido muchos años que no perdemos aquí. Para que por un activo y salva, en el momento de que te digan que es todo. No digan nosotros lo que dice. Dije que van a ir a votar. Escuchen esto. A toditos los vamos a que vos. A todos los vamos a que vos. Dice Luis Rosario, mi amigo, te quiero mucho, pero no podemos caer tan bajo, que a todos los que están ahí, ¿él le va a marcar el voto? No, Luis, pero no podemos llegar a tanto, Luis. Pues no confía en su militancia. Pero ¿cómo a un funcionario del nivel de Luis Rosario se le ocurre decir, yo te voy a marcar? ¿Eso es fraude? Porque cuando tú me dices a mí, yo voy a coger la boleta de Carolina y se la voy a marcar por el que yo quiero. Pero ¿y qué imposición del diablo es esa, Luis? Eso debiera, si hubiera una junta central electoral con condiciones. No, pero claro. Debió hora de conocer esa información. Pero claro. Y llamar a capítulo a Luis. O sea, Luis, no podemos llegar a tanto. Y esa presión, mira, es en el país entero. Le están haciendo una presión y amenazando a los perremeístas. Así lo hizo el del Propez en la romana. El del Propez. El que era del Propez. Ah, el que era del Propez. Sí, que fue a la romana amenazar. Hay que votar obligado por otro candidato. Si los perremeístas no se sienten representados con un candidato, ellos no van a votar ni aunque lo obliguen. Creanlo que es así. Pero Luis. La oposición que tenga en el asunto, ¿verdad? Luis Rosario, te quiero mucho y te respeto mucho. No, no. Pero no busques, no busques en el ambiente político manchar tu imagen y que uno te pierda el respeto que uno te tiene. ¿Cómo es eso de que tú vas a marcar la boleta de todo el mundo? ¿Qué respeto es ese? Por cierto, va a perder, según me dicen las informaciones, va a perder Noé ahí en Pimentel. Porque el PRM no lo quiere. Noé, no es marmoleo. No, ¿cómo es? Pero tú no viste la caminata, la marcha, no el Abreu. Sí. Mañana volvemos de nuevo con ustedes. Abreu. Abreu. Gracias.